Yo no puedo hablar por mis compañeros, pero si voy a hablar por mí. Cuando la Sala Cuarta se crea, es porque este país se está enredando en leyes y se está enredando en cosas. Y se justifica la creación de los magistrados para que creen jurisprudencia en caso de vacíos. Y es un honor para un juez y un magistrado ir ahí, porque es analizar lo que los legisladores hemos venido planteando y lo que hemos hecho en la historia desde 1948 con esta Constitución. Y entonces, de ahí, el poder dar doctrina y hacer cambios para crear jurisprudencia. Y en este caso, el señor en cuestión, lo invito a usted y a todos sus compañeros que dijeron que sí, que busquen qué jurisprudencia ha hecho el señor. Y entonces no podemos seguir alabando las funciones de gente que este país ocupa, que vayan a exponer y que con conocimiento académico, que es meritorio para cualquier persona, más un magistrado de la más alta sala del Poder Legislativo, hacerlo. Entonces, se nos ha dicho y se nos ha explicado. Si quisiéramos apegarnos al voto de quien haya votado sí o haya votado no, en ninguna parte de la Constitución política dice que se tenga que decir por qué sí o por qué no. Son recomendaciones que hacen después de crear la Constitución. Y cosas que podemos nosotros decir que pensaron los constituyentes. Pero por eso es, al menos la decisión de este legislador, el buscar personas para que en sus funciones académicas, en su especialidad, en su experiencia, estén ahí. No es en contra de la sala como se ha querido ver. Es a favor de tener gente capacitada, gente con espectriz que pueda desarrollar. Usted y yo somos jóvenes. La gran mayoría de este país son personas jóvenes. Dice que el 45%, ya no somos el 43%, el 45%. Y ocupamos la experiencia de nuevas personas que lleven los senderos de esta juventud. Y aquí hablo, insisto, a nivel personal. No puedo justificar mi fracción, la cual ya se tomó una decisión. Pero un voto no hay que justificarlo. El voto tiene que ir a razón de su pensamiento y de su análisis, en cualquier momento y para lo que sea. Así como las personas votan por los diputados, los regidores, los síndicos, y nosotros representamos aquí a millones de personas que votaron para que nosotros vinieramos acá, es que nosotros tenemos la potestad de representarlos a ellos, según nuestro análisis y nuestras conversaciones previas con las personas. Muchas gracias, Juan Carlos. Que Dios se bendiga.